Las barreras de la línea férrea del Crucelonco en mal estado habrían influido en un desenlace fatal. El vehículo en el que iba como copiloto la profesora Amelia Benguria González de 66 años fue colisionado a alta energía. Ella quedó con lesiones, pero un paro cardiorrespiratorio le quitó la vida en el lugar. El impacto de los dos vehículos fuertes, se notaba que venían a una velocidad quizás importante, a lo mejor dentro de los límites, pero el impacto fue tal que de pronto se veían encima mío. Yo estaba detenido esperando que me diera el verde para ingresar a Costanera. Las luces del semáforo están coordinadas con las barreras de la línea del tren. Había que pasar con precaución porque la señal al llegar al Crucelonco por la Costanera siempre estuvo en rojo. Lástima que el cálculo del marido de la víctima falló. En materia de investigación, el color de la luz el cual enfrentaban los vehículos, ya que las barreras de la línea del tren se encontraban en mal estado y estas están conjuntamente con los semáforos, con la luz de los semáforos, cambian en conjunto. Para los vecinos del sector, ese es un cruce maldito. Comúnmente ocurre un accidente, esta esquina es tremendamente peligrosa porque hay mucho flujo de vehículos y de personas y no está, a mi entender, hay forma de mejorar el flujo de vehículos en esta esquina. El cuerpo fue retirado por el Servicio Médico Legal y la CIAT de Carabineros de Concepción trabajará en la investigación que determinará responsabilidades.